bien seguimos con la siguiente misión perfectamente entonces aquí tenemos que ir a ver que misión se llama esta se llama doble propósito tenemos habilidades tengo una mejora disponible a ver esta me gusta que puedo lanzar el enemigo y este dice defensa final esta me gusta no puedo no puedo tenerla esa bueno voy a agarrar esta muy bien para no perder tiempo si buen trabajo de jota te diré lo que encuentre correcto todos dicen que martin lee tiene el poder de y cito corromper a la gente corromper qué significa eso dicen que es una especie de control mental saca a relucir la parte negativa de ti haces cosas que normalmente no haría suena algo inverosímil y lo dice alguien que puede trepar muros perfectamente vamos al siguiente objetivo sin perder mucho tiempo atención oficiales en persecución de un camión que lleva a un año necesitamos oficiales en la zona de colombia amigos una vez más tengo que defenderme de las falsas acusaciones de mcdonald mc gargant quien tiene por mal nombre escorpión el experimento que le dio fuerza y velocidad superiores además de esa horrorosa cola robótica la idea era crear un anti spiderman que no fuera una amenaza que si detuviera el crimen no tenía idea de que estuviera loco creen que en su currículum decía psicópata con feticia por el muy bien llegamos vamos a ver entonces aquí que tenemos que hacer y mejor está tenía razón está lleno de de mons debo eliminarlos y luego echar un vistazo bien de manera sigilosa no lo voy a hacer pero igual que ahorita que que no ! esto es lo que si que yo lo haría o no a ver si traigo uno para acá no por poco me ve por poco, oh my god por poco me ve para mi madre Vamos primero a marcarlo Tengo 1, 2, 3, 4 5 Y tengo un gran dulón allá Permíteme Vamos a eliminar aquel Que está solo Muy bien Por poco me vio Perfecto Muerto también Perfecto Muerto también Ahora tengo que separar a los otros Muy bien Arriba Aquí Muy bien Oh había uno aquí Joder Déjame ver No lo puedo tirar Ah que tengo una arma Muy bien Muy bien Fueron todos Perfecto A ver ¿Puedo entrar por aquí? Cerradura de alta seguridad Las usan en bancos No en centros de reciclaje Muy bien Tal vez si encuentro De donde obtiene energía Ya lo vi Parece que vi aquí Creo que podría cortar el circuito Perfecto Viste larañas eléctricas Bueno eso ayudó Pero los circuitos Necesitan más energía Otro más Tengo que darle No entonces Necesito una caja De conexión Aquí está Por ahí Muy bien Listo Perfecto Parece que el circuito Sigue estable Quizá haya otra caja De conexión cerca ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Una Dos Míralo aquí Muy bien ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? Ah ya lo vi Ajá Muy bien Perfecto Y me dio exceso Perfecto Vamos allá Entonces A ver ¿Qué tenemos aquí? Ajá Ajá De este lado Perfecto Y entonces Buscamos una entrada Para llegar a los objetivos Por aquí Como que si fuéramos un araño ¿No? Oh no Son explosivos De la construcción de Fisk Ajá Mucho equipo De alta tecnología Tal vez pueda reciclar esto Y convertirlo en armas A mi gusto ¿Qué maña aquí? Armas de la armería de Fisk Camiones bomba ¡Qué locura! Oh rayos El mapa Los objetivos Son los lugares Donde planean atacar Espera Son las oficinas De campaña De Osborn Wow No fue una guerra De pandillas Los demons robaban A Fisk Para ir tras El alcalde Osborn Oye ¿Encontraste a Lee? No Pero tenías razón Lee usa este lugar Como fachada Para los demons Fabricación Y tráfico de armas Santo cielo Y parece que están planeando Otro ataque Esta vez contra las oficinas De campaña De Norman Osborn Lee debe tener algo En contra de Norman Osborn Encontré una dirección aquí Creo que es su área De ensamblaje Si me doy prisa Puedo detenerlos Ten cuidado Yuri, soy yo Rápido Mi jefe Me está regañando ahora Martin Lee Y los demons Están planeando Otro ataque Contra las oficinas De campaña De Norman Osborn ¿Seguro? Tuvimos pistas falsas La semana pasada Puedes confiar en mí Estoy enviando La dirección De un centro de reciclaje Allí está la evidencia La tengo Haré que evacúen Esas oficinas Pero si te equivocas Me encontrarás Su nuevo trabajo Vamos allá Muy bien Estamos llegando Casi Estamos llegando Llegamos Muy bien Llegamos al siguiente Objetivo Veamos Que tenemos que hacer Acá Estos tienen Armas láser Intentaré Hacerlo en silencio Pero también Con estilo Perfecto Totalmente En sigilo Muy bien Vamos a marcarlo Dice Presiona Para abrir La página De accesorio Puedo usar Puedo usar lo que encontré En el centro De reciclaje Es como una especie Es como una especie de imán Mira como lo bala Muy bien Bien Me encanta usar las armas De los malos Contra ellos Presiona R Para la trampa Como así Presiona R Para la trampa Me estoy presionando Pero no hace nada Y esta es la trampa De la araña eléctrica Esta ahí A ver Oh si Era que tenía La incorrecta Levanté Presionada De L2 Para apuntar La trampa eléctrica La trampa eléctrica ah ya es que tengo los puntos en estos puntos y así amigos es como se ve la justicia kármica donde más puedo poner otra trampa por poco me ven mano bien mío duerme un rato muerto también tengo sniper no lo viste venir literalmente muerto también no te metes arriba voy a matar a otro sniper muy bien hasta ahora todo está saliendo perfecto de aquí a ver déjame ver quién mato 1 2 3 4 muy bien falta ahora limpiar esto pero tengo que dispersarlo no sed no no este está de frente Muy bien, marco Muy bien En español, palo, no te entiendo Nada de ronquidos Muerto también Wow Murió también Muerto Muy bien Perfecto No me digas que tengo otra puerta eléctrica Listo Excelente Una factura de un taller mecánico Pale Horse Rides Un ajuste muy costoso ¿Qué más puedo encontrar aquí? ¿Qué más tengo? Más objetivo Más objetivos Esto es más grande de lo que esperaba Los demons tienen un ejército Muy bien Oh oh Me destruyeron ¿Y esto? ¿Qué? Se están poniendo más agresivos Como si no fuera suficiente con un látigo letal Toma Muy bien 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 Hay algo por aquí Bien Ven Muerto No sé qué esperaba encontrar, pero no era esto También MJ, creo que detuve el ataque de los demons A las oficinas de campaña de Osborn Muy bien, ¿encontraste uno? No Muerto, muy bien Pero hay algo que deberíamos investigar Un lugar llamado Pain Horror Fights Me suena a enviar Investigaré y te diré lo que encuentre Muy bien Muy bien Mío Cuidado Cuidado Muy bien Cuidado 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 Muerto Toma Ven Ven Muerto 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 también Listo Limpiamos aquí Recibido al complateado Estamos descendiendo Más también No Apunten Esto es nuevo Oh, pues te hacen lo bueno Oye Oye Así no lo hacemos en Mi Ciudad SM1 SM1 Ya, ya Antes de comenzar ¿Quién diablos son ustedes? SM1 Código SM1 Esperamos órdenes Recibido SM1 Tengo visual Esperando órdenes ¿Quiénes son estos? Oh Vaya entrada Te doy un 8 de 10 ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Nueve de 10? Suéltalo Trabaja con nosotros ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ella es Silver Sablinova Dirige Sable International Una unidad de seguridad privada La financia el alcalde Osborne ¿El alcalde tiene ejército ahora? La próxima vez que te entrometas No seré tan amable Vete Hablamos luego Excelente Completamos esta otra parte Oye Siento lo de Sable Debí avisarte antes Pero todo pasó tan rápido Y subimos al 14 Aún somos mejores amigos No somos mejores amigos Bueno Eso se volvió incómodo Sable tiene la atención Del alcalde Y poder sin límites Investigamos la dirección Que me diste Hay evidencia De complot de bomba Pero nada lo conecta Con Martin Lee Estoy en eso Bien Lo dejamos aquí Señores Oye Encontré registros De los otros Bien Bien Lo vamos a dejar aquí Señores Y seguimos Entonces Nos vemos Nos vemos En el próximo Gameplay Bye bye Hasta la próxima Uy Ya me cansé Por hoy Un saludo Un saludo Un saludo